Dime ya, si mi secreto a salvo está En el espejo miro mi reflejo Intentando hallar mi identidad, siendo original Comienzo el día siempre positiva Sin escapar de fuego suceder algo especial Así es como al sonreír Quiero demostrar como te puedo amar Mi autoimagen es ideal, no dudes quiero ser natural Será transparente y leal por mí Bienestar, pero perderte no quiero jamás Aún soy solo una amistad Te amo yo, y eso nunca cambiará Dime ya, si mi secreto guardarás Quizás estoy en un error Al arreglar tu corazón Y no saber si hay alguien más que yo Seguro te castigarás en escuchar mi confesión Lo sé, porque ya te conozco bien Más de lo que crees y de lo que presentes El día firme de las manos yo te agarraré Y sin preguntar comenzaré a correr Solo tu nombre escrito en mi alma puedo ver Por eso quítate y yo te cuidaré Aunque nos quieran alejar Yo no lo voy a hacer Nunca me detendré No tengo miedo a perder Cuando te des la media vuelta y mires a ser surpresa Como sonríes tú, lo haré silencio yo Yo te amo siendo tú Clávame esa capunda mirada en la piel Aquella que en la multitud me suele estar Sabes que tu indiferencia trae mi ser Vivo atrapado en el misterio de tu dulce amor Solo escucha bien a tu corazón Date cuenta que hay algo entre tú y yo Confía en mí No habrá tu nuevo amor Capaz de amarte en cuerpo y andas al final De vez a fin igual Sin necesidad de atorno Y donde has de estar no importarás Mientras perdure tu sonrisa infelical Yo te amo siendo tú No habrá tu nuevo amor No habrá tu nuevo amor Gracias por ver el video